Alerta nacional, denuncian a Claudia Sheinbaum. Panistas se cuelgan de la tragedia para terminar con la cuarta transformación. Todo lo que se tenga que saber, siempre la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Y nosotros estamos comprometidos con ella. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les quiero platicar cómo los panistas no pueden caer más bajo. Y es que después de la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro en Ciudad de México, se están colgando de este terrible hecho lamentable para destruir a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y a todas las personas cercanas a la Cuarta Transformación. Incluso se atrevieron a denunciar a Claudia Sheinbaum para meterla tras las rejas. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como lo escucharon hace unos segundos, México está de luto. Estamos bastante tristes por la situación que acaba de ocurrir en la Ciudad de México el día de ayer y claro que estamos exigiendo justicia. Estamos más unidos que nunca y queremos que paguen los responsables. Sean quien seas, de cualquier color, de cualquier partido político, que salgan a la LULO responsables y paguen por estos lamentables hechos. Pero quiero contarles que ya salieron los opositores a colgarse de esta situación. La verdad es que me da vergüenza que estos señores de todo busquen colgarse, criticar a la 4T en lugar de ponerse a trabajar. Y si tanto les interesa esta situación, bueno, que se vayan a los hospitales, que vayan a buscar la lista de heridos, de gente desaparecida, en lugar de estar haciendo campaña en pleno accidente. Les cuento que una mujer encara a los paninistas que buscaban sacar raja política de la línea 12. Díganme si está vivo o si perdió la vida. Así lo exclamó una señora con lágrimas en los ojos y llena de rabia a un grupo de legisladores panistas encabezados por Federico Doring que se hicieron presentes en el lugar donde sucedió la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Mientras unos tratan de sacar raja política del terrible accidente, cientos de personas viven una auténtica pesadilla por los fallecidos, los lesionados y los desaparecidos. Pero este dolor es ajeno a los políticos, estos que se hicieron presentes en el lugar del accidente para asegurar que van a denunciar al actual gobierno de la Ciudad de México. Mientras los legisladores blanquiazules realizaban una conferencia de prensa en el lugar de los hechos responsabilizando de lo ocurrido a Claudia Sheinbaum, dos mujeres interrumpieron para demandarles la presentación con vida de un menor de 12 años que viajaba en el metro con su padre y que se encuentra desaparecido. Díganme si está vivo o si se encuentra sin vida. Se pudo observar en un video a una de las señoras que encara a los legisladores con lágrimas en los ojos y llena de rabia. Y es que esto es entendible. Imagínense estar en el lugar de estas personas, que haya sido uno de nuestros familiares, que haya sido uno de nuestros hijos. ¿Cómo se deben de sentir en este momento? Cuando el gobierno debe de proporcionar la mejor infraestructura para el pueblo. Ojo, esto no es una obra nueva. Lleva muchísimos años en la cual los preanistas no hicieron nada al respecto de esta situación. Y claro que imagínense con esta desesperación. Están en el lugar de los hechos pidiendo respuestas. Y que lleguen los panistas a grabarse y hacer campaña. Claro que saca de quiso al pueblo mexicano. Qué sinvergüenzas estos señores. Y bueno, quiero mostrarles amigos este video. Y quiero que me digan su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a escuchar a esta señora. Fíjense nada más estos señores. La única respuesta que tienen es vamos a denunciar a la jefa de gobierno. Vamos a denunciar, acompáñanos a denunciar el lugar. Es decir, vamos a buscar a su familia. Vamos a mover cielo, mar y tierra para apoyar a los mexicanos. Qué esperanzas que estos señores hagan algo por el pueblo mexicano. Solamente están buscando sus propias conveniencias y sacar raja política de este accidente. Fíjense nada más amigos. Así es como se vivió, como lo vieron en este video. Y bueno, les cuento que el PAN pide separar de su cargo a Ebrard y a Mario Delgado por la línea 12. Fíjense nada más. Se habían tardado estos señores en intentar tumbar a la 4T, a las personas más cercanas al presidente. Les cuento que Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió separar de su cargo al canciller Marcelo Ebrard y a su homólogo de Morena, Mario Delgado, esto por el trágico accidente vivido a la línea 12. En un comunicado de prensa, Cortés indicó que también otros servidores públicos deben de rendir cuentas sobre lo ocurrido en la Ciudad de México. Incluso también indicó que se debería dar de baja a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por no dar el mantenimiento adecuado, a pesar de que hay evidencias de estas fallas desde su inauguración y exigencias ciudadanas que se realizaron de manera reiterada. Fíjense nada más. Y este señor dice que todos los políticos de Morena están haciendo que se pierdan vidas con su corrupción y con sus malas decisiones. Ya lo vimos con el pésimo manejo de la pandemia y ahora lo estamos viendo con la tragedia en el metro, donde gente perdió su vida a causa de la corrupción y la indolencia de las autoridades en la Ciudad de México. Fíjense nada más, qué sinvergüenzas estos señores y una lástima, una lástima en serio, que caigan tan bajo para colgarse de esta tragedia para intentar dejar ver mal al gobierno. De verdad, qué bajo. También, amigos, quiero contarles que esto, no nada más los panistas, sino que también los preanistas y también periodistas opositores están haciendo campaña política tras esta tragedia. Es un hecho verdaderamente lamentable que muestra la mezquinidad de la oposición, preanistas y periodistas afines que están haciendo campaña política con la tragedia. Nuestro país vivió una noche de horror con lo que acaba de ocurrir. Cientos de personas buscan a sus familiares en redes sociales y los nombres de los heridos se han publicado en las mismas, además de miles de mensajes de apoyo. Sin embargo, la Unión de los Mexicanos en este terrible momento se ha visto asaltada por los grupos de preanistas en las redes sociales y periodistas opositores quienes han politizado el terrible suceso. Uno de ellos es Pedro Ferriz Cijar, hijo de Pedro de Ferriz de Con, también comunicador y ambos miembros de Grupo Frena. Quien, bueno, aquí vemos que perfectamente se están burlando de la 4T, incluso etiquetan a López Obrador y le comentan. Esto es su imperio, su agosto y ahora será su perdición. Los capitalinos posicionaron al tabasqueño. Es tiempo de decir basta. Fíjense nada más, una lástima, de verdad, me da muchísimo coraje ver este tipo de mensajes. Vemos que el PRI publicó lo siguiente. Exigimos que se investigue y se castigue a todos los responsables del terrible accidente suscitado esta noche en la estación Olivos del Metro. Tope hasta donde tope. Así, todas estas personas vemos que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, también hizo de lado que Miguel Ángel Mancera inauguró dicha obra, PRDista, porque ahí no dice nada, y culpó a Marcelo Ebrard por lo sucedido. Incluso hasta de Mario Delgado habló. La falsa austeridad republicana es en realidad una austeridad criminal del gobierno de Morena. Ebrard fue artífice de la línea 12 y Mario Delgado era su secretario de finanzas. Ellos construyeron la línea dorada de la corrupción. No se olviden de esto. No están mencionando para nada a Miguel Ángel Mancera. ¡Qué raro! Tampoco están mencionando a todas las constructoras que están detrás de todo esto, que hicieron con material chafa estas líneas. Pero, ¿qué creen, amigos? Yo les tengo muy buenas noticias. Y es que Claudia Sheinbaum ya salió a decir que ella no va a ocultar nada, que va a dar la cara y que va a llegar hasta donde se tenga que llegar, porque el pueblo mexicano merece saber la verdad. Claro que estas personas no se esperaban, que no tuviera miedo, y no solamente Claudia, sino que también ya salió Marcelo Ebrard y comentó, el que nada debe, nada teme. Y se puso a disposición de las autoridades por el accidente de la línea 12. Fíjense nada más. Les cuento que, por su parte, su sucesor, Miguel Ángel Mancera, afirmó que también estará a disposición de lo que diga el peritaje. Peritaje que sabemos ya está contratado por Claudia Sheinbaum. No va a estar a manos de gente mexicana, sino que contrató gente europea para que lleve a cabo este peritaje. Y los opositores no salgan a decir que es el primo, el tío, el amigo de AMLO, y que están llevando a cabo este peritaje para salvar el pellejo de estas personas. Las cosas no son así. El presidente nos ha demostrado desde que inició su sexenio que se terminó la corrupción, la impunidad y estar protegiendo a estos rufianes. Así que vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Queremos que haya gente responsable, que caigan los responsables y que paguen por esta terrible tragedia ocurrida en nuestro país. Les dejo el link de nuestro video anterior, amigos, donde les platicamos, Saúl Soltero y yo, acerca de la compañía de construcción que está detrás de todo esto y que podrían ser los principales culpables de este terrible colapso. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.